Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me habéis visto en la semana, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo un super haul de Shein. Tengo 10 prenditas para enseñaros. He abierto la caja para ver si estaban las 10 prendas, pero no la he abierto, así que va a ser un primera impresión y también me lo voy a ver expuesto. Así que si no te quieres perder toda esta cajota de ropa, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a ir viendo juntitas lo que me han enviado. Y en esta ocasión pues os he pedido cosas más variaditas, cosas más de arreglar, cosas más de diario, calentitas para estos meses de frío. Y pues eso, vamos a ir viendo prendita por prendita pues como es. Mira, esto es un cardigan que pedí como una rebequita, con este estampadito como de pues animal print, no sé si es cebra, o sea cebra no, leopardo o como se llame, este estampado. Por dentro es así, haciendo el contraste oscuro y por fuera es marroncito y esto con un total look negro, pues con tu botín en negro y le pones el puntito de color por encima. Estaré poniendo una fotito por aquí y pues me parece que queda muy calentito, le da el toque pues a una rebequita gorda de lana de invierno y le da el toquecito al look y queda súper bien. Así que pues esta prenda me gusta mucho, se ve de bastante calidad, no sé si le saldrá más bolita o menos. Es bastante gordito y bastante abrigadito, que era de lo que se trataba, por lo que yo lo pedí. Y el estampado y todo pues me parece que se lleva un montón este año y lo que he dicho, con un total look negro, con botín de negro y le metes el puntito de color en la rebequita de lana, pues queda un look muy bonito y si ya pues le metéis el típico gorro este, si sois más atrevidas, el gorro este típico negro, que yo la verdad es que no soy muy de gorros porque no soy tan atrevida, pero también le daría un puntazo. Así que esta prenda le doy un 10, me ha gustado muchísimo y vamos a por la segunda. Esta segunda prenda viene metida así, todo viene metido en sus bolsas. Es un pantalón, un pantalón de estos que se llevan este año, no sé cómo se llame, en Monfit o no sé cómo llamarlo, pero son de estos anchos ritos, con bolsillo, estilo pues así, con el puñito en la parte de abajo, como estilo más safari o así, lleva cinturoncito. Lo veo grande, pero grande porque es que el pantalón este es súper ancho, pero lo he puesto... Yo esto siempre lo combinaría con partes de arriba muy estrechitas y muy ajustadas, porque si te pones ancho de pantalón y ancho de arriba, va a parecer un saco de papa. Así que para combinar los Monfit o cualquier tipo de pantalón así anchito, que de los que se llevan este año, tanto sea este estilo más safari, más sport, como los que se han llevado tanto este año de Zara, pues yo siempre lo combinaría, ya que le estamos metiendo muchísima anchura a la pierna, lo combinaría con partes de arriba muy estrechitas y muy ajustaditas para que haga el contraste de arriba y abajo. Y con las típicas botas estas también grandes como militares, que se llevan muchísimo, y las bambas estas grandes, estilo fila, también tiene que quedar espectacular. Ahora me lo habréis puesto, pero la calidad no es que sea muy gordito, es una tela, pues esto, como tela de pantaloncito. Lleva sus pincitas, sus bolsillos son de verdad. Y ahora me lo habréis puesto, pero así a primera impresión me gusta mucho, es del estilo que yo lo buscaba. Y muy bien, vamos a pasar a la tercera prenda. Voy a dejar los brilli brillis para el final, para seguir con la temática. Vale, la siguiente prendita es un cardigan también, estilo de lanita como el que he enseñado primero. Este es en blanco y negro. En blanco y negro haciendo cuadritos. Y lo mismo que el otro, me gusta para un total look en negro o vaquerito, y camisa blanca, y tus botines en negro, creo que puede quedar muy bien. Este trae el solapa como si fuese de bogecabardina, aunque el tejido es lana, lo podéis apreciar ahí, el tejido es lana. Lleva un botoncito justo en el centro, por si te lo quieres abrochar, pero que vamos, yo he abrochado nada, sería sueltecito. No lleva bolsillo, hace todo el estampadito así de cuadro. Ahora me lo veréis mejor puesto. Y lo mismo, con un total look negro y el cardigan este por encima, pues creo que puede quedar genial. Y es muy calentito y muy suave, la lana es muy suave, no es de las que pican. Para ahora, para todo el invierno, está genial. Así que el tejido me gusta mucho y el estampado también, creo que es un básico también, junto con el de Animal Prix. Así que ahora me lo habréis puesto, pero me gusta muchísimo. Y el tejido es muy, muy, muy suave. Es una lana muy suavita y muy gustosita al tacto. Así que es genial. Vamos a pasar al siguiente, al siguiente, a la siguiente prenda. Esta es un jersey, este lo pedí talla L y viene gigantesco, porque a mí me gustan las partes de arriba, oversize. Pero este es que viene grande de más. Grande de más, pero que digo que pueden cabezas de lena. Y estampadito Animal Print, pero el otro era en crudito con negro. Y este es blanco con crudito, que me parece que puede quedar genial. De todas formas, todo me lo pondré, me lo habréis puesto, pero que es muy, muy, muy ancho. O sea que os pidáis una talla o dos menos de la que tengáis. Aunque os guste ancho. Porque este es que me lo podría poner perfectamente, con unos leggings negros y unos botines de vestido. ¿Vale? Es súper gustosito, es súper gordito, tiene una pinta de abrigar un montón, pero lo que os digo, que viene bastante, 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 bastante grande. Bastante grande. Así que lo tengáis en cuenta. Que como yo estoy aquí, pues para deciros las cosillas, que vosotros no caigáis en los mismos errores, pues, pero que de calidad, de gordito, de abrigado, genial. Le doy un 10. Y el estampado me gusta muchísimo, que me lo pedí. Pues eso, para unos vaqueritos y unas zapatillas, va genial, y va abrigadita y va mona entre semana. Así que... Y seguimos, ya se empieza a oscurecer la cosa. Y empieza a salir la cosita de ropa negra. Ya no me acuerdo ni de lo que pedí. Parece un mono. Vale, sí, es un mono. ¿Qué talla, eh? Es la talla S. Ya os digo que en Shihim, un dato que os doy es que os metáis en los comentarios, miráis las fotos reales de otras personas que ponen, pues, cómo le queda a ellos. Si que os fijáis en los comentarios y pone que viene grande, que viene pequeño, que viene ancho, como, pues, como os digan que... como pongan en los comentarios que viene. Y os guiáis muy bien de las medidas por centímetros. Si os guiáis por la tabla de medidas, casi seguro que no os vais a equivocar, ¿vale? Esto es un monito negro con cuello de camisa. La tela es como de camisa gordita. Lleva una cremallerita, dos bolsillos en el pecho. Y la cintura es de goma. Y luego baja la pierna ancho, ancho, ancho. Y en el pie, en el tobillo, lleva también gomita. Y luego las mangas, pues, son así anchas. Pero esta anchura es para que te la... Este mono es para que te lo recojas la manga. Así, con este cordoncito. Es muy rollo militar. Como si fuese mono militar. De hecho, la modelo lo llevaba con unos botines de tacón de aguja súper alto. Y estilo así, rollo botas militares, pero de tacón de aguja. Y estaba también en verde militar. Pero le pregunté al bombón, digo, ¿qué me lo pido? ¿Verde o negro? Y me dijo, pídetelo negro. Yo le pregunto mucho, ¿qué me coge este vestido? O sea, yo elijo el modelo del vestido. Pero como no dudo mucho en los colores, digo, ¿qué me elijo? ¿Dorado, blanco o negro, verde? Del color que haya. Así que, para que lo sepáis, que está en verde militar y en negro. Yo me lo cogí negro porque es como más básico. Y esto ahora para primavera, verano. Ahora para invierno lo veo un poco finito. Pero me gusta mucho. Ahora veremos cómo me queda porque no me lo he probado. Y si me queda grande o pequeño porque esa es la duda que tengo con este pedido. Que no sé si las cosas grandes o pequeñas porque así a simple vista los veo, pues, que no sé cómo me quedará. Ahora lo veréis. Pero lo que es la calidad y el diseño me gusta muchísimo. Y los acabados, súper bien acabados. Y muy bien. Es que si hay en mí, es rara la vez que me decepciones. Así que, de momento, muy bien. Pasamos a la siguiente prenda y a la siguiente porque a un conjuntito. No venía junto, pero el conjunto lo hice yo. Esto es para un regalito. Así que lo voy a dar el regalito ya mismo. Así que puedo ya enseñarlo. Es un regalito para mi hermana y es que ella se quedó enamorada de la ropa de deporte de Shein. Y se lo he querido pedir a mi gusto y creo que es la talla que ella necesita. De todas formas, pues, lo probaremos. Es pantaloncito en la talla M. Mezcla el tono este bugambilla o moradito con el negro que me parece chulísimo. Por delante la pierna es negra y por detrás, por la parte del culete, pues hace en la parte baja de la pierna pues el contraste de esos tres colores. Lleva lo que es el diseño del tallaje de la costura como efecto push-up. La licra se ve buenecita y no sé qué más deciros. Pues es que es unas mallitas para hacer deporte y a ella le gustó mucho cuando la pion. No sé si le quedarán un poco grandes, pero pues eso es la cosa. Voy a ir probando con el tallaje. Como de todas formas, era licra. Y le combiné el pantaloncito este con esta sudadera de aquí que me parece monísima. Es justo el mismo color. Esta es la talla L porque en sudadera no me la juego. Y como es para hacer deporte, pues siempre queda bien. En la cama se aprecia como si fuesen distintos colores, pero aquí al natural se ve exactamente igual. Es que muchas veces el aro de luz como que me distorsiona los colores. Y la sudadera pone César la V, París. Me parece muy chula. Trae sus cordoncitos, su capucha y las manguitas con el puñito de sudadera. Y la parte baja también con la cintura con gomita de sudadera. Así que esta va a ir para regalitos para mi hermana. De todas formas me lo pruebo yo para que veáis cómo queda y que lo veáis todos. Y vamos a pasar ya a los vestidazos que este vídeo lo iba a hacer antes de Nochevieja. Pero como me pilló el toro y llegó las cosas... Con la cosa de las navidades los pedidos llegaron un poco más tarde. No me daba tiempo ya a grabarlo y editarlo bien. A mí las cosas me gusta hacerlas bien hechas y para hacerlo a la bulla rápidamente probarme las cosas malamente y grabarlo delante de un espejo, pues no. Y digo, bueno, pues aunque ya haya pasado la Nochevieja lo grabo ahora porque para cualquier ocasión pues puede servir. Y el primer vestidito es este de aquí. Es muy parecido que yo ya lo había pedido y cuando echaron la final de Gran Hermano el vestido que llevaba la Mila Ximénez era casi igual si no igual que este. Y dije yo, qué casualidad. Y pues eso yo me lo había pedido para estas navidades. Mirad qué cosa más bonita. Lleva cuello barco te lo pueden dejar más así o al hombro. Es todo el cuerpo de lentejuela y la manga larga. La manga queda bastante larga. Hace un dibujo a todo el cuerpo precioso. Lo podéis apreciar ahí. Lentejuelita Rose Gold doradito. Y trae las lentejuelas por la primera capa de tul pero luego trae su vestidito en el color que te lo pidas. Estaba también en blanco con las lentejuelas o piel con las lentejuelas blancas o el forro blanco con las lentejuelas doraditas. No me acuerdo exactamente pero había dos modelos. Este y otro. La ropa de jean ya os digo que es súper económica y con mi código de descuento que es el... lo tengo por aquí apuntado. Mi código de descuento que es Elena García 15. Tenéis el 15% de descuento adicional a los descuentos que ya hay en página web. Y este código de descuento está activo hasta el 31 de marzo de 2020 de este año así que tenéis tres mesesitos con ese código de descuento. Pues eso que el vestido es precioso ahora me lo veréis modelando lo puesto pero que me parece chulísimo 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 y que si en estas navidades no ha caído caerá próximamente en las próximas navidades o cuando tengamos una ocasión para llevar un vestido tan lujoso y tan brilli brilli como este. Me encanta. Y vamos a pasar a otro vestido este me chifló los vestidos bandage de Shein me parecen increíblemente de buena calidad son buenísimos y sobre todo es que cuando te pones vestidito o ropa de esta en cualquier evento estás casi 100% segura de que nadie va a repetir ni nadie va a ir con el mismo vestido que tú porque es muy raro muy difícil. Yo ya he aprendido me he pedido un montón de bandage pero siempre me pedía la talla M y ya he aprendido que me tengo que pedir la S para que ajuste bien y para que pues eso para que se ajuste bien al cuerpo y haga el efecto bandage que tiene el vestido este me parece precioso trae la manga larga, larga, larga juega con las tachuelas están doraditas y luego juega con trozos así pues que se ve la piel y la telita de bandage toda la parte de arriba del cuerpo es no sé si se puede apreciar sí porque se transparenta mi camisa de atrás el cuerpecito es todo para ponerte un brasier o un sujetador en color negro y lo que es la parte de la falda ya si es bandage tupidita es larguita por detrás es completamente negro no trae tachuelas solamente hasta la cintura pero la parte de adelante es enterita enterita de tachuelas me parece que queda genial la calidad es preciosa buenísima el vestido queda súper elegante y para cualquier evento no tiene por qué ser navidades este te lo puedes poner siempre que sea un evento de noche me parece que puede ir genial y en invierno un vestidito con mangas largas es un acierto completamente así que a mí los vestidos de manga larga me parecen súper elegantes y este no podía ser menos me lo voy a ver ahora como me queda pero es completamente espectacular estoy encantada y a los vestidos bandage de la página de Shein le doy un 10 un 10 y seguimos con el último vestidito este me lo pedí en otro color me dijeron que no quedaba y había varios colores y dije bueno pues este mismo aunque no un color muy de invierno ni muy de de la época en la que estamos ahora mismo pero ya pensando yo de cara a la primavera verano todo no lo iba a pedir negro ni en colores de invierno así que este me lo pedí en este tono celeste bebé que muero de amor con el tono del vestido y entonces este como tiene una largura por encima de la rodilla o justo por la rodilla algunos quedan por debajito de la rodilla pues veo que hace como más elegante le da ese toque de elegancia aunque el vestido sea súper ajustado el pechito trae los tirantes así el pechito hace esta X lo mismo para que recoja bien el pecho las costuritas se ciñen a la cintura y luego vuelven a agrandarse en las caderas y es entubadito hasta abajo el color celeste no sé si se apreciará en la cámara pero es un celeste precioso que cuando cojamos el moreno intenso este del verano y con una sandalia en blanca en dorada en plateada del color que sea o en esparto va a quedar genial y por detrás ya lo estáis viendo tiene su cremallerita y es así hasta abajito el vestido es súper elegante y espectacular ahora me lo me lo estaréis viendo por pantalla como me queda pero con este vestido estoy encantada le vuelvo a dar otro 10 y este si no me equivoco sí es talla ese así que pues genial le doy un día a los vestiditos a estos bandas porque me encantan como me quedan a mí también es cada estilo el estilo de cada persona pero bueno chicas que hasta aquí esta ha sido la última prenda que como ya sabéis tengo el código de descuento Elena con H Elena García todo junto 15 tenéis el 15% de descuento si metéis el código es para España solo sirve para España y pues ok está válido hasta el 31 de marzo de 2020 cuando se me caduque pues me volverán a dar como me siguen mandando ropita me volverán a dar otros códigos de descuento así que pues si la prenda os gusta os vais al último vídeo de Shein que yo tenga y buscáis el código de descuento último que tenga también lo dejo siempre lo voy actualizando los códigos de descuento por Instagram así que si no me sigues te dejo los links que para que me sigas por allí porque por allí voy actualizando y estamos más de diario en contacto por los stories y todas estas cosas así que hasta aquí chicas el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que sea así dejadme dedito arriba que si no estás suscrito te invito a que lo hagas que vienen vídeos de muchísimas cosas viene el año cargado de haul de primar de primor de Shein de ropa todo lo que se lleva outfit maquillaje un poquito de todo así que si no te quieres aburrir decoración la decoración cuando tengamos la nueva casa bueno el vestidor cuando tengamos la nueva casa que me voy a hacer mi vestidor poco a poco mi cuarto de grabación que lo vais a ver todo el paso a paso así que no os podéis perder no os podéis ir del canal porque vienen muchísimas cosas este nuevo año que venga a lleno de bendición el 2020 que es un número redondo que me encanta y estoy segura de que va a ser un año buenísimo para todas y es lo que yo deseo que no me enrollo más que si no está suscrito a que lo haga y que nos vemos en el próximo vídeo que es muy prontito chao chau chau